Vamos a hacerle otra pequeña historieta, muy corta. Sí, sí, muy corta. Esta historia es triste. Porque resulta que nosotros las piezas que habíamos, prácticamente que hemos tocado aquí en la primera LP, nosotros las llevamos al disquero. El disquero es la persona que negocia con discos y dice, bueno, sí, este sí, este no, este sí, este no. No, depende del disquero que uno esté pegado o no. Llevamos el on-play, exacto, falló la promoción, ese tipo de cosas. Llevamos el on-play donde nuestro disquero, el primer on-play, y dijo, ay, sí, 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 pero él es esta persona con los ojos. Y habla como medio gago. Y repite mucho, repite mucho. Sí, 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 maravilloso, pero no vende. Qué barbaridad. Y digo yo, pero bienvenido. Pero sí es maravilloso. Y está buenísimo. ¿Cómo es posible que no venda? No, 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 no. Ustedes tienen que hacer una cosa como que se baile más. Como que no, no, yo no sé. Y yo, bueno, está bien. Gracias de todas formas por oírnos. Y me fui para mi casa. Digo, no es usted, de violín. Y yo, bueno, vamos a dejar esto. Yo puedo, yo quepo en cualquier equipo de baquebola aquí. Yo puedo quitar cualquier cosa. Pero al otro día dije, no, hombre, vamos a batallar, porque eso no puede ser así. Él quiere una cosa pegajosa, comercial. Vamos a llevarle esto. Esto fue lo que yo le llevé. Más o menos suena así. Más o menos suena así. Bueno, entonces. Pero oigan que le hemos traído primicias a ustedes, por ser a ustedes. Esperen, esperen, no se desesperen. Bueno, la cuestión es que nosotros le llevamos esa al disquero y le encantó. Y nos dijo, graben ocho como esa. Entonces, esta es una de las que hicimos donde, después que ellos dos se lucen, ahora, ¿verdad? No tocan roger y a mí. No, chan, chancas, chancitos, porque no hacen nada. Se llama, Ella dice. Ay, qué caramelito. Ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo. Soy recibo que se esconde, como la primera noche. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere. Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere. No, chan, 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 chan. Él dice que me quiere. ¿Por qué? Gracias por ver el video.